Vídeo rápido con dos noticias de Gabi de Lewandowski, empezamos por el polaco. El siguiente paso del efecto dominó que beneficiaría al FC Barcelona con la llegada de Robert Lewandowski estaría cerca de concretarse. El fichaje de Darwin Núñez con el Liverpool facilitará la salida de Sadio Mane cuyo fichaje por el Bayern de Múnich estaría por concretarse. De este modo, los bávaros en teoría se deprenderían sin mayores problemas de su principal referente en ataque. Actualmente, el delantero senegalés se encuentra concentrado con la selección como parte de la preparación de cara a la Copa del Mundo. Durante las mismas, pudo ser abordado por algunos medios de comunicación y dio a conocer que las negociaciones están en curso y que, muy pronto, se conocerá cuál será su nuevo destino. La salida de Mane no sentaría bien a la afición de Liverpool, por lo que la directiva ha decidido llevar a cabo los trámites una vez fichado Núñez. Hasta el momento, el Bayern ha puesto sobre la mesa tres ofertas, con una de 35 millones de euros como tope. Pero los Reds no les ha convencido la propuesta ya que aspiran a obtener al menos unos 50 kilos. No obstante, de acuerdo con el diario ASS, el acuerdo definitivo podría tener lugar en los próximos días. Una vez cerrado el caso Mane, quedará por resolverse el asunto de Robert Lewandowski. Si bien los alemanes podrían intentar retenerlo, podrían presentar un overbooking de atacantes. Aún así, no habría garantías para hacerse con los servicios del delantero senegalés. De acuerdo con el Mirror, la oferta de 35 kilos habría sido la definitiva, por lo que de seguir obteniendo un no por respuesta desde Marseille Saab, abandonaría la operación. Además, desde la directiva bávara, Hassan Salihamed Sik ha indicado que son varios los nombres de atacantes sobre la mesa. Por lo que Mane no sería la única posibilidad de mercado. Estamos trabajando en varias opciones de ataque. Todo dependerá de las posibilidades financieras del club. No podemos confiar en una sola opción para reforzar la delantera. Debemos contemplar varias. Por tanto, vía libre para el Barcelona para ficharlo. En el caso de que Mane acabe en el Bayern, vamos ahora a hablar de otro de los culebrones del Barcelona en estas últimas semanas. El del canterano Gaby. Y vamos a ver un aspecto de su posible renovación de la cláusula de rescisión. Ha sido uno de los nombres propios en este patrón de selecciones. Gaby es ya, con solo 17 años, uno de los fijos en una selección española que buscará en el Mundial de Qatar colocar su segunda estrella en la camiseta tras la conseguida en Sudáfrica en 2010. Si ya su valor había subido tras su primer curso en la primera plantilla del Barça, ahora se ha multiplicado. El de los palacios se sigue sin renovar su actual contrato con los azulgranas. Y no han sido pocos los grandes que han preguntado por él, como el Manchester City de Pep Guardiola. En caso de que el canterano catalán decida salir de la ciudad con Dal, el club que quiera hacerse con los derechos tendrá que pagar 50 millones de cláusulas que tiene. Sin embargo, esta cifra se doblará en este mes de junio, tal y como pudo saber el diario Marca. Cuando Gaby firmó su último contrato en 2020, este escrito recogió la condición de que en el tercer año de cláusula pasaría a ser de 100 kilos. Una cantidad que cambia los planes de aquellos clubs que tenían en mente virlarse la joya del Barcelona. Pese a ello, todo apunta a que el sevillano renovará su actual vinculación con el cuadro culé.